XHPNW Televisión, Super Channel 22, el canal que todos vemos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Red 22, los Hechos a Detalle, edición número 85. Qué bueno que nos acompaña. Gracias a Dios, ya es viernes. Hoy tenemos aquí en Red 22, Hechos a Detalle, un programa muy completo. Hay enfermedades gastrointestinales que se han incrementado en estas últimas semanas y eso obviamente es a causa del calor. Vamos a tener en el estudio al doctor Hermilo Rodríguez para que nos hable precisamente de las enfermedades gastrointestinales, una técnica correcta para lavarnos las manos. ¿Cuántas veces al día se lava usted las manos? Esa es una de las principales razones que provocan las enfermedades gastrointestinales. Además, mañana es micrófono abierto aquí en Piedras Negras y tendremos la presencia en el estudio de Héctor Olveda para que nos hable precisamente del micrófono abierto. Además, tendremos todo lo relacionado al calendario deportivo. Fin de semana hay una intensa actividad deportiva en los escenarios de Piedras Negras. Así que, quédese conmigo porque hoy tenemos un programa muy, muy completo. Un caso de negligencia, otro en El Salvador, Chavarría. Le tendremos unas imágenes que son de verdad muy fuertes. La queja es de los mismos familiares y fueron ellos quienes nos prestaron estas imágenes para que usted sepa lo que ocurre en El Salvador, Chavarría. De eso y más hoy en Red 22, Hechos a Detalle. Bienvenidos. Muy buenos días. Son las 7 de la mañana ya con 3 minutos 7.3 y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados. Me da bastante gusto recibirle en la edición 85 de Red 22. Los Hechos a Detalle a través de Super Channel 22, el canal que todos vemos. Allí en Denava, Zaragoza, Villonín, Morelos, Guerrero, Coahuila, la vecina ciudad de Golpaz. A usted que me acompaña en su vehículo, en su automóvil en la 96.7, que es recuerdo, porque escuchar es volver a vivir. Gracias por estar ahí detrás de la bocina. Nos da bastante gusto que nos acompañes. Fin de semana, hoy comienza el viernes. ¿Cuál será la temperatura del día de hoy? ¿Llueve o no llueve? De eso se encarga Jessy de León, que ya está lista con toda esa información. Jessy, buenos días. Adelante. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por despertar una vez más con nosotros a través de Red 22. Excelente, excelente fin de semana. Son las 7 de la mañana ya con 3 minutos. Tenemos una temperatura actual en los 26 grados, 78 grados Fahrenheit. El día de hoy tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 37 grados, 99 grados Fahrenheit. Mínima temperatura de 24 grados, 76 grados Fahrenheit. Para mañana sábado regresan las probabilidades de lluvias. Tendremos un 20% en probabilidades de lluvias. Un cielo nublado con temperaturas máximas, alcanzando los 36 grados, 96 grados Fahrenheit. Una mínima de 25 grados, 77 grados Fahrenheit. Para el domingo, el domingo aumentan en un 10% las probabilidades de lluvias. Tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas, alcanzando los 36 grados, 96 grados Fahrenheit. Cielo nublado, temperaturas mínimas en los 24 grados, 75 grados Fahrenheit. Para el lunes ya, el próximo lunes tendremos cielo soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 36 grados, 97 grados Fahrenheit. Y como mínima tendremos temperaturas de 24 grados, 75 grados Fahrenheit. El martes igualmente tendremos un cielo soleado con una temperatura máxima, alcanzando los 37 grados, 98 grados Fahrenheit. Y una mínima temperatura de 24 grados, 76 grados Fahrenheit. Yo regreso más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Que tenga usted un excelente mañana. Y que tenga muy, muy, pero muy buen fin de semana. 7 de la mañana con 5 minutos, 7, 5 y la temperatura en piedras negras en los 26 grados centígrados. Muy buenos días, bienvenidos a Red 22 Hechos a Detalle. Recuerde que en Coahuila, no se lee el periódico, se lee el Zócalo. Y hoy una nota bastante fuerte, la que aparece en portada. Hayan restos de desaparecidos, dice el periódico Zócalo. Analizarán ADN y lo compararán con muestras. Descubren también autos, casquillos y documentos en el segundo día de búsqueda de Familias Unidas AC y autoridades. Así que, pues hay mucho trabajo por hacer en este sector de piedras negras. Restos óseos, 7 puntos han sido recorridos. Desechos de vehículos de personas desaparecidas. Documentos donde vienen nombres de propietarios y tipos de vehículos. Casquillos y armas de tipo escopeta y cuerno de chivo. Es lo que han sido encontrados por parte de las autoridades. Así que, seguramente esto dará mucha información de acuerdo a lo que informa la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas y no localizadas de Coahuila. Es lo que publica hoy el periódico Zócalo. Tiemblan mercados por Inglaterra. Reino Unido sale de la Unión Europea en histórico referéndum. Amenazan de muerte al gerente de la Comisión Federal de Electricidad, Francisco Morquecho. Morquecho, de acuerdo a lo que dice Everardo Lazo, quien es el delegado de la Procuraduría General de Justicia en el Estado. Alejandra Barros se convierte en asesina. ¿Cómo? Bueno, pues ya le tendremos esa información más adelante. Y para Ciudad de Acuña una muy, muy buena noticia. La verdad, muy buena noticia la que dio ayer a conocer el gobernador del Estado. Un nuevo hospital con una inversión de más de mil millones de pesos. Además de la opinión de Catón en política y cosas peores. Jaque Mate con Sergio Sarmiento. Política por Apolítico y Palacio Ross, entre otras cosas. Obviamente en nuestro periódico Zócalo, porque en Coahuila le recuerdo a usted que no se lee el Zócalo. Digo, se lee el Zócalo, no se lee el periódico. Tengo una información que darle a conocer precisamente sobre el tema de las personas que no han sido localizadas o que son catalogadas como desaparecidas. Pero eso le hablaré después de la pausa comercial, porque antes viene el señor de los deportes, Ernesto Ramírez Rueda. Hay un calendario deportivo importantísimo este fin de semana y seguramente él tiene todos los detalles. Adelante Ernesto, buenos días. 7 con 8 de la mañana, amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Agradecemos a nuestros compañeros de producción los buenos días que nos dan. Gracias, por supuesto. Es que es ambiente de fin de semana, por supuesto. Estamos más contentos ya terminando toda la semana laboral. Cuando son exactamente las 7 con 8, yo le agradezco el favor de su atención. Gracias por acompañarnos muy temprano ahora ya en Red 22, hechos a detalle. Por supuesto, por Channel 22, así como también a usted que nos escucha por la 96.7 FM. Agradecemos su sintonía. Y a usted que nos sigue por Internet, a través de Facebook, gracias. Hasta allá, hasta donde usted se encuentre, muchas gracias y muy buenos días. Vámonos con lo que aparece en Periódico Zócalo el día de hoy en su portada principal, en donde definitivamente ratifica a la Federación Mexicana de Fútbol. A Osorio, no pasa nada. Después de 7 pepinos en la frente, dicen que no pasa nada. Hay que tomarlo con calma. Es una Copa América, sí, pero esto es un proceso para llegar a la Copa Mundial. Pues bueno, a ver si llegamos, dijo aquel. Pero bueno, Guillermo Cantú, secretario general, le dio el apoyo en el banquillo de la selección mexicana. Al colombiano no se le impusieron condiciones. Lo van a dejar trabajar traducido al español. Y bueno, el joven de 19 años de, por supuesto, de Culiacán, Sinaloa, lo que es Julio Urias, muestra madurez. No se desespera. El día de ayer tuvo otra extraordinaria salida. No ha llegado esa victoria. Se está quedando un pasito, pero recordemos de que a este joven lo están llevando con cantidad de picheos. No lo están llevando con cantidad de inis lanzados. Entonces, ahí va, poquito a poquito, ya volvió a dejar el juego ganado, pero desafortunadamente no ha obtenido su primera victoria en la Gran Carpa, pero está haciendo un extraordinario trabajo. Y bueno, más abajito, bien o se instala el trill en semifinales dentro del centro básquet. Vuelve a obtener una victoria ahora ante Bahamas por marcador de 84 puntos a 81. Entonces, el deporte ráfaga dando de qué hablar de manera positiva. Regresamos a mero arriba, mi querido Jaciel, porque faltan 42 días, Teto, para... Río de Janeiro, Brasil. Ahí está, por supuesto, 42 días ya para disfrutar de la máxima justa deportiva. Y bueno, obviamente estaremos al pendiente de todos los resultados a través de nuestra representación mexicana. Bueno, pues esto es lo que aparece en la portada principal de Periódico Zócalo para que usted vaya a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de Periódico Zócalo el día de hoy, viernes, fin de semana. Y por supuesto que en nuestro segmento deportivo le estaré dando a conocer cuáles son los partidos más importantes de este fin de semana. La agenda deportiva en su página interior que viene en Periódico Zócalo de todas las ligas, los campos, los horarios y los equipos que estarán tomando participación lo que es viernes, sábado y domingo. Hasta aquí con el avance de la información deportiva cuando son exactamente las 7 con 11 de la mañana. Yo le deseo que pase una excelente mañana, un excelente viernes y yo lo vuelvo a ver cuando nuevamente, Jaciel, estemos hablando de los deportes. Muy buenos días, Héctor Sergio. 7 de la mañana con 11 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados en tiros. Bueno, pues ahí está el calendario deportivo de nuestro buen amigo Ernesto Ramírez Rueda. Rueda, obviamente hay béisbol, hay softball, hay fútbol, hay muchas cosas que practicar en Piedras Negras. La lluvia no será presente, por lo tanto se van a llevar a cabo muchos juegos muy interesantes. Dice, muy buen día tengan, mi molestia es que tuve un problema, ayer pedí ayuda a ustedes. Dice, y no acudieron a mi domicilio. Yo pensé que no eran como los demás, pues a ver, déjeme buscar su mensaje, a ver si es cierto. En primer lugar, no nos mandó la dirección, perdóneme, pero no, tengo aquí mensajes de este número de teléfono desde abril 4 y no hay ninguna dirección de este teléfono. Así que le agradezco mucho que esté viendo Red 22, de verdad, le aprecio bastante que me mande su mensaje, pero le agradecería más si me manda su dirección, porque no somos adivinos, no podemos saber a dónde vamos a ir a resolverle el problema si no tenemos la dirección. Mándeme la dirección y con todo gusto vamos para allá. Son las 7 de la mañana con 13 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados. El tema de la negligencia, el tema de El Salvador Chavarría es un tema que molesta, que irrita y que llama bastante la atención, porque siguen presentándose casos de negligencia ahí en donde se supone que nos deben de atender bien y no lo hacen. Vamos a ir con el profesor Oto Chover y sus efemérides, después vamos a ir a una pausa y cuando regresemos le tengo un caso de verdad muy triste en El Salvador Chavarría. Maestro Oto Chover, buenos días, adelante. ¿Qué tal amigos televidentes? Buen día. El 24 de junio, la historia de Piedras Negras está señalado con el año 1969. ¿Qué pasó ese día? Se inician los trabajos de construcción de un nuevo puente en la carretera Federal 57 sobre el río Escondido al entrar a Villa de Fuente. En Coahuila, en 1731, se funda el poblado de San José y Santiago del Álamo, lo que hoy es Viesca. En el ámbito nacional, en 1518, el capitán Juan de Grijalva arriba a un islote de Chalchihuecan en las costas del Golfo de México. Al recibirlo, los aborígenes gritan, Culúa. Y por ser el día de San Juan Bautista, Grijalva lo bautiza como San Juan de Ulúa. En 1520, tras vencer a Pánfilo de Narváez en Sempuala, Veracruz, Hernán Cortés arriba con sus huestes a la Gran Tenochtitlán, donde es informado de la sublevación de los mexicas contra Pedro de Alvarado por la matanza del Templo Mayor. Cortés pone en libertad al príncipe Cuitláhuac, quien de inmediato se pone al frente de sus guerreros para combatir a los conquistadores. En 1526, con objeto de solemnizar el regreso de Hernán Cortés de las Ibueras, se realiza la primera corrida de toros en la Ciudad de México, Tenochtitlán. En 1882, nace en la ciudad de San Luis Potosí, Juan Sarabia Díaz de León, quien se distinguió como precursor de la Revolución Mexicana al lado de los hermanos Flores Magón. En 1914, al amanecer de esta fecha, las fuerzas constitucionalistas de Francisco Villa entran triunfantes a la ciudad de Zacatecas, población que tomaron un día antes, pero no pudieron ingresar por la oscuridad. En 1944, muere por suicidio en la Ciudad de México, María de la Luz Flores Aceves, conocida en el ambiente artístico como Lucha Reyes, afamada jalisciense, reina de la canción ranchera mexicana, que llenó una época esplendorosa con sus creaciones interpretativas. En 1949, se produce la peor inundación en la historia de la ciudad de Pachuca, en el estado de Hidalgo, que dejó más de 200 víctimas fatales. El fenómeno se produjo por un descuido de las autoridades, que no se dieron cuenta de la gran cantidad de basura acumulada en el cauce del río de las Avenidas, un río que cruza por la ciudad. Muere en 1991 en la Ciudad de México, Rufino del Carmen Arillanes Tamayo, uno de los más famosos e importantes pintores y muralistas del siglo XX, más conocido como Rufino Tamayo. Para Red 22, Otto Schobert. Son las 7 de la mañana con 16 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 25 grados en tiros. ¿Cuál es el número de teléfono? 878-122-2222. 878-122-2222. Ese es nuestro centro de mensajes, ese es nuestro WhatsApp. Y como dice mi estimado y fino amigo, pónganos a trabajar. Sí, señor, pónganos a trabajar. No se queje, pónganos a trabajar. ¿Por qué se molestan, hombre? Pues hay que quitarle al reportero urbano, mi querido Hugo Agundis, porque pues ahí son quejas. Ya no se vale quejar. 7-17, sí, no se queje, no se queje. 878-122-2222. Si usted no sabe a qué me refiero con el no se queje, hashtag no se queje, más adelante le vamos a decir por qué. 7-17, hacemos una pausa. Y cuando regresemos, pues vamos a ir a un caso muy triste, muy lamentable, ahí en El Salvador Chavarría, otro caso de negligencia médica. Vamos saliendo de un tema, que es el del bebé de los 8 meses que falleció, donde hay acusaciones mutuas, la familia acusa o denuncia al hospital El Salvador Chavarría, en especial a los doctores por negligencia médica. El doctor Elazar Cobos Borrego dice, nosotros no tuvimos absolutamente culpa alguna, fue un descuido de los padres, entonces hay un conflicto ahí, el tema es negligencia, ¿no? Y ahora se reporta otro caso, en menos de 24 horas, otro caso de negligencia médica en El Salvador Chavarría. Le tendré los detalles cuando regresemos. Regresa Zócalo en tu colonia, llevando el canje de boletos para participar en el super sorteo Zócalo 2016, este 22 de diciembre, compra periódico Zócalo, recorta los cupones y gana un auto y muchos premios más. Canjea tres cupones de diferentes fechas por un boleto y llévalos a los centros de canje, que salen publicados en el periódico. Bueno, pues me siento feliz con mi carro, porque realmente es un carro que gasta muy poca gasolina, además que ahorita está muy avanzado tecnológicamente, pues a la hora de encender el vehículo ya no necesitas la llave tampoco, automáticamente con un botón, con solo dar, ahora sí que clic en el botón, pues automáticamente el carro enciende. Y bien amigos, pues ahí está, ella es una dueña Versa Feliz, y tú también lo puedes hacer, así que visítanos en Nissan del Bravo Piedras Negras. En la Suprema Corte promovemos el vínculo permanente con las escuelas de derecho y sus alumnos, por ello ponemos a tu disposición información útil y relevante. Consulta la información que la Suprema Corte tiene para ti en www.supremacorte.gov.mx. Síguenos en arroba SCJN, suscríbete al newsletter, escucha nuestros programas de radio, descarga el podcast y sigue la transmisión de las sesiones en vivo por el canal judicial. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Son las 7 de la mañana con 20 minutos y la temperatura en Piedras Negras, 26 grados centígrados. Ya escuchó usted a Jessy de León con el pronóstico del tiempo, temperaturas calcinantes para Piedras Negras y la región. Hoy el periódico Zócalo en su primera plana publica lo siguiente, hayan restos de desaparecidos, analizarán ADN y lo van a comparar con otras muestras. Esta nota que pues obviamente tiene un peso muy duro en esta región norte de Coahuila. Descubren también autos, descubren casquillos, descubren documentos en el segundo día de investigaciones por parte de las autoridades. Ahora, hay que decirlo también, hay gente de la Fundación Fundec, de Familias Unidas por los Desaparecidos en Coahuila, viendo que las cosas se realicen como deben de ser, de manera seria, y se les entreguen las pruebas a las autoridades para que se investigue de verdad qué es lo que sucedió acá en Piedras Negras. Es el segundo día de investigaciones y ya hay resultados al respecto. Repetimos, hallaron restos de desaparecidos. Sin duda alguna, las familias que han sido afectadas con este calvario están muy pendientes de los resultados de ADN para saber quiénes son o de quiénes son estos restos óseos encontrados acá en la ciudad de Piedras Negras. Pues ayer se pronunciaron en este tema y esto fue lo que pasó. Restos óseos, casquillos, documentos, así como algunos vehículos de personas que han sido reportadas como desaparecidas, fueron encontrados en el operativo de búsqueda en campo que se realiza en Piedras Negras y los alrededores por la Suprocuraduría de Personas Desaparecidas y no localizadas de Coahuila, así como representantes de asociaciones, elementos de la Sedena y policíacos. En el segundo día de búsqueda, José Juan Morales Galindo, coordinador de agentes del Ministerio Público de la Suprocuraduría, informó que los restos que se encontraron fueron asegurados por el personal de servicios periciales con el apoyo de la Policía Federal y la Unidad Científica que viene de México. Estos restos indicó que serán trasladados al laboratorio de la Policía Científica para su análisis y poder obtener un resultado genético y compararlo con las muestras que ya han aportado los familiares de desaparecidos. Detalló que lo encontrado fue el resultado de búsqueda que se hicieron en diferentes puntos, siete en total, como elegido Maravillas, en puntos de referencia de acuerdo a testigos y probables responsables de delitos. Con información de Orquídea López y edición de Tomás Casas, Super Channel 22. Siete de la mañana con 22 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 26 grados centígrados, pues ahí está la información dada a conocer por las autoridades. A detalle le informo que se encontraron restos óseos, siete puntos han sido recorridos, desechos de vehículos de personas desaparecidas, documentos donde vienen hombres de propietario y tipo de vehículos, casquillos de armas tipo escopeta y cuerno de chivo, es lo que se ha localizado en estas indagatorias a tan solo dos días de iniciar las mismas. Así que le tendremos la información a detalle conforme se vaya registrando y obviamente la den a conocer las autoridades. Hay un tema de negligencia médica, otro en El Salvador Chavarría. El primero de ellos fue esta semana, concernó a la sociedad. Un caso de un bebé de ocho meses de edad que muere, algunos dicen que por deshidratación y otros dicen que por otras cosas. El tema es que hay dos partes involucradas y el resultado es uno y es grave, la muerte de un menor de ocho meses de nacido. La familia culpa a los doctores que le dieron de alta muy pronto y eso afectó la salud del menor y murió. El segundo tema, los doctores culpan a la familia, fue un descuido familiar y el conflicto pues es grave. ¿Por qué? Porque el tema es eso, la muerte de un menor. Nos llega a nuestra redacción otro caso de negligencia quizá. Es este tema que le vamos a presentar. Aquí lo tenemos pues, es una imagen en donde es una dama que los familiares se están quejando porque acusan de negligencia a la gente del Salvador Chavarría. Señalan que esta persona ya tiene varios días en cama y no le dan la atención requerida. Las imágenes son fuertes por si hay niños en su casa y están viendo precisamente el programa. Le doy el caso a conocer. Este caso es de una señora que necesita de una operación de emergencia para que le amputen su pierna. Desde ayer el personal del hospital no ha hecho nada. El tema es que la gangrena le está progresando cada día más. Los familiares comentan que el hospital Salvador Chavarría no cuenta con un cuarto para operación y después alegaron que el cirujano no se quería ser responsable de esta cirugía. Entonces, pues obviamente la familia ya está desesperada. Ya temen por la vida de esta señora que en el rostro se ve el intenso dolor que tiene y ya la canalizaron y tristemente pues no le han dado, de acuerdo a la familia, repito, la atención debida. Familiares comentan que este hospital Salvador Chavarría no cuentan con cuarto de operaciones y el doctor que estaba encargado de realizarle la operación no se quiere hacer cargo de la cirugía. Mientras son peras o son manzanas, esta persona está sufriendo, esta persona está en cama, postrada y ahí ve usted la sangre, le platico a la gente que me escucha en radio, es una persona de la tercera edad, tiene una pierna que está vendada y en esa pierna que está vendada se encuentra la cama completamente ensangrentada. La persona es una persona mayor, tiene solamente suero y tantana, nada más. La familia dice que es un caso muy grave, le iban a amputar la pierna y el personal del hospital Salvador Chavarría no ha hecho absolutamente nada al respecto y eso obviamente molesta, molesta a la familia. Así que pues vamos a ver qué realizan las autoridades del hospital y también qué realizan los familiares, a ver si toman una decisión quizá de trasladarla a otro hospital. El tema acá es tiempo, acuérdense que en la salud el tiempo es vital, ojalá y hagan algo al respecto y no se esperen hasta lo último, el hubiera no existe, si no la atienden llévenla a otro nosocomio independientemente de los gastos que se generen, lo importante es la salud, primero la salud, ahí está. Gracias por sus mensajes y gracias por las imágenes a esta familia que está desesperada en El Salvador Chavarría. 7.27, hablando de la salud, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. En Piedras Negras hay casos de enfermedades gastrointestinales, se están incrementando y hoy tenemos aquí en el foro de Red 22 al Dr. Hermilo Rodríguez para que nos hable de las enfermedades gastrointestinales. ¿Qué son las enfermedades gastrointestinales? ¿Cómo se pueden evitar? ¿Cuántas veces usted se lava las manos al día? ¿Cuándo nos la debemos de lavar? La técnica que debemos utilizar de eso y más con el Dr. Hermilo cuando regresemos de esta pausa comercial. Si no tienes cómo comprobar ingresos, cuenta bancaria ni historial crediticio, Ford tiene un plan para ti. Tú que eres vendedor, comisionista, mesero o propietario de un negocio, Ford Credit es para ti. Solo tienes que traer tu IFE y nosotros nos encargamos de lo demás. Con dignidad, respeto y sobre todo, libre de violencia. Permítenos ayudarte. Visita www.gov.mx-mujeresinviolencia.com Somos una empresa comprometida con el medio ambiente. Ofrecemos servicios de recolección comercial e industrial. Contamos con el mejor equipo y personal. Siempre a tiempo. Por un futuro más limpio, trabajamos por ti. Llámanos. Se le cayó su credencial para votar a ese señor. Uy, está vencida. ¿En serio? Claro, las credenciales que no tienen un 18 atrás ya vencieron. Ya no sirven como identificación oficial ni para votar. Por eso hay que renovarlas. La mía no tiene números. Entonces checa su vigencia enfrente. Ah, oye, ¿lo alcanzamos? ¡Córrele! ¡Señor, ey, señor, su credencial! Contigo, México es más. Súmate. Instituto Nacional Electoral. INE. Son las 7 de la mañana con 30 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 25 grados centígrados. Muy buenos días. Esto es Red 22 Hechos a Detalle de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, por eso estamos hoy con otra actitud, una actitud de sonrisa. Durante esta semana hemos tenido casos en los noticieros de personas que se han enfermado y obviamente eso llama mucho la atención. Por eso hoy invitamos al doctor Armilo para que nos hable precisamente de las enfermedades que se han incrementado quizá al inicio del verano. Bueno, obviamente el consumo en la calle se incrementa, los yukis, los bolis y todo eso para disminuir un poco el calor. Y eso genera también enfermedades. La higiene es importante. Y hoy vamos a platicar precisamente con el doctor de las enfermedades gastrointestinales. Doctor, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Buenos días, doctor. Gracias por la invitación. Doctor, ¿qué son las enfermedades gastrointestinales? Escuchamos mucho enfermedades gastrointestinales, pero ¿qué son? Mire, ahorita estamos, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estamos del Departamento de Salud Municipal de parte del alcalde Fernando Pruñonzo. Estamos trabajando en el área de la salud. Ahorita lo que las enfermedades gastrointestinales son enfermedades que se manifiestan por, ya sabe usted, que son diarreas y temperaturas. Pero más que nada ahorita lo que nos surge que estamos haciendo en todas las escuelas, estamos en la comunidad llevándolo, estamos haciendo que la gente se lave bien las manos. Ahorita, al aumento de la temperatura, cuando aumenta la temperatura, empezamos, empiezan los problemas gastrointestinales. Estamos solicitando y pidiendo a la población el lavado de las manos. Estamos acudiendo a las escuelas cada, una vez por semana o dos por semana. Dentro de las pláticas de salud que nosotros tenemos, tenemos la plática de lavado e higiene de las manos. Estamos invitando a la gente que prepara los alimentos, el aseo bien de sus manos, el aseo personal. Ahorita, no nada más problemas gastrointestinales, sino que ahorita con las temperaturas es necesario que la gente tengamos más aseo en cuestión de las manos, en la boca, en los oídos, para que sí no evitar problemas de salud. ¿Cuál es la técnica, doctor, para lavarnos las manos? Porque hay mucha gente que le abre, nada más se enjuaga y le vuelve a ser... Primero que nada, no pueden cuidar mucho el agua. Invitamos también a la población a cuidar mucho el agua, abrimos la llave, tomamos agua y empezamos de una vez a lavar las manos. A los niños, sobre todo a los niños y a los adultos, enseñemos que se tienen que lavar las manos con suficiente jabón, sin tener abierta la llave, obvio, y que se quede bien lavado. Si tenemos un cepillito ahí, lavarnos las uñas con el cepillo y decirles a los niños que las uñas deben estar bien cortadas. Enjuagarse nada más es una técnica muy sencilla, pero lo que queremos nosotros es que la población, que los adultos mayores, los adultos mayores, nosotros tenemos que cuidarlos, que se laven bien las manos. Nos surge la gente que prepara los alimentos en los restaurantes, ya sea en un restaurante grande o chico, tienen que lavarse muy bien sus manos, cuidar el área donde están lavando y sobre todo cuidar el área donde están los baños. Un baño, un lugar donde venden comida, si usted entra a un baño, debe estar muy limpio, porque ahí precisamente es donde se generan muchas infecciones y enfermedades. Entonces invitamos que a la gente que prepara los alimentos, toda la gente que prepara alimentos, lavarse bien sus manos, lavar bien su área de donde están haciendo sus alimentos y sobre todo las áreas de los baños, eso es lo que más nos surge. El área de los baños y obviamente pues hay muchas cosas que no conocemos, muchos lugares que pensamos que una vez que nos lavamos las manos no nos va a pasar nada, pero por ejemplo el viajar en un camión, obviamente cuando tú te agarras del tubo del camión, el teclado de la computadora. El saludo, el teclado, agarras un escritorio, a veces el problema es que estamos, nosotros los adultos estamos constantemente agarrando gente y luego vamos y agarramos a un niño y lo agarras y lo besas y lo tomas, entonces todos esos, los niños son muy propensos a las enfermedades. Nosotros nos saludamos mucho de mano, todos abusamos mucho en la mano, entonces es necesario estar constantemente lavándonos las manos y sugerirles en las partes donde venden comidas que yo les digo que tengan, que sea visible un área donde esté lavado de manos, sobre todo la gente que entrega los alimentos y la que cobra, porque a veces te entregan los alimentos y luego te cobra y debe haber un área visible donde tú te estés lavando las manos, que es bien importante estar lavando las manos. Y ahorita como todo el mundo nos saludamos y todo, ya hay mucho calor, entonces más que nada lo que queremos es el aseo personal, gracias a Dios tenemos suficiente agua, cuidar el agua, asear a los adultos mayores, a los niños y aquellos no pueden hacerlo a veces solo, entonces cuidar mucho el aseo de las personas. Sin duda alguna el tema es la higiene. La higiene, la higiene. Básicamente es la higiene, lavarnos las manos desde que nos levantamos, lavarnos las manos antes y después de ir al baño, antes de cada comida obviamente y en el transcurso del día. Y sobre todo cuando uno va a comer, donde quiera que ande, cuando uno va a comer lo primero que tiene que checar es el área de la preparación de los alimentos, cómo están preparando los alimentos, en qué condiciones están, si están refrigerados, las condiciones de la persona que te lo está sirviendo, las manos de las personas que te lo está dando, entonces todo eso es muy importante porque las temperaturas y aparte la persona que prepara alimentos y la persona que te da los alimentos, los alimentos, el área, los baños, eso es muy importante porque las enfermedades gastrointestinales siempre han existido, entonces lo que queremos nosotros en el Departamento de Salud Municipal, que nos insiste mucho el alcalde Fernando Prón Johnson, es que salgamos a la comunidad a educar, a educación para la salud. Todos los temas, tenemos diferentes temas, como ya te había dicho, en salud, la población nos lo piden, nosotros con mucho gusto vamos, depende la colonia o la escuela que nos pide el problema de salud que tiene o que presentan, nosotros vamos y tenemos gente ahí en el Departamento de Salud. Ahora, doctor, hay algunos restaurantes que tienen el jabón este líquido, que nada más, ¿eso suple al agua o no? En mi persona, el jabón líquido, bueno, hay representación de jabón líquido, el jabón líquido sí está bien, lo que yo no mucho, yo veo mucha gente que agarra en el mentado gel. El gel. El gel, entonces yo no, el gel es una vez que te lavas tus manos, una vez que haces tu aseo personal, ya puedes usar un gel, pero primero hay que lavarse las manos. O sea, el gel no suple el agua. No, no, casi es demasiado alcohol y el alcohol, acuérdense que es un fijador. Entonces yo he visto restaurantes o lugares donde están trabajando la comida que le pican el gel, le hacen así y siguen preparando la comida. Para mí no es confiable, para mí no es correcto, yo invito a que tengamos un jabón, cualquier tipo de jabón. Cuando visitamos un hospital, cuando la gente visita un hospital, ahí están las trabajadoras sociales indicando que después de visitar un hospital o estar al cuidado de un paciente, llega a tu casa, quítate toda tu ropa, sobre todo si tienes niños, y lo más importante es que tengas un jabón sote. El jabón sote es muy bueno para quitar todos los bichos. Sí, sí, el jabón sote, cómo no. Y eso es lo malo, que a veces no tenemos esa cultura de higiene, nos la pasamos saludando a medio mundo y luego llegan y te ofrecen algo y se te hace muy fácil un pan, un chocolate, una fruta y por ahí empieza. Por ahí empieza y sobre todo cuando en los lugares que preparan los alimentos, bueno, los platos o con lo que se sirve, pues tiene que tener su proporción de cloro para poder hacer buen aseo y lavado, porque llega un plato contigo y ese plato y esa cuchara va con el otro. Y entonces a mí me urge que ver que las áreas donde se están limpiando, donde se preparan los alimentos, debe estar muy deseado, para que no existan roedores, cucarachos y todo eso, de fumigación, por las temporadas de calor que hay. Es correcto. ¿Ustedes han dado la tarea de visitar colonias, de hacer campañas para precisamente concientizar a la gente de la higiene, de la importancia del lavado de las manos? Sí, el municipio, estamos en todas las escuelas, estamos en las escuelas, estamos en las colonias, estamos invitando a la población al mismo tema que estamos platicando. Hay muchos temas, hablamos de la higiene dental, que es lo mío, hablamos de temas de alimentación, de nutrición, tenemos un equipo de nutriólogos, hay cinco nutriólogos en el municipio, haciendo el servicio social de la Universidad Autónoma de Coahuila, nos acompañan, van doctores, hablamos de temas del aseo de las uñas, del corte de cabello, cuidado de los ojos, de los oídos, de las uñas, de los pies, de muchos temas, muchos temas, pero el principal que nosotros enfocamos con el que iniciamos es con el lavado de manos. ¿Sí existe la cultura de lavar las manos, doctor? No mucho, pero estamos incrementando el programa ese de lavar las manos. De lavar las manos, sobre todo los chavos que andan jugando fútbol, que andan jugando en la calle, con la tierra, o con el mismo celular, ¿cuánta gente no agarra un celular? No, el celular, la computadora, el carro. ¿El mouse? Llegas a un lugar público y lo primero que haces es abrir la puerta. Sí. ¿Verdad? Y esa misma puerta tú la abres y lo repito, entonces, sí. Bueno, y uno como quiera, como un adulto, se asea, pero lo que más cuidado tenemos nosotros es con los adultos mayores y con los niños. Esos son los que a la gente le decimos, nosotros los adultos pues nos bañamos, nos arreglamos, pero los niños, los niños en las escuelas les decimos no se metan el lápiz a la boca, lávense los alimentos, pero sí, los niños ya van entendiendo que el lavado de manos es muy importante. Ahorita usted, el tema de problemas gastrointestinales, sí, ya sabemos cuáles son, que el problema de diarrea, que el dolor de estómago, que el dolor de cabeza y que el municipio está el dispensadero médico que estamos atendiendo gratitudamente, pero más que nada nos interesa la educación para la salud. Sí, es correcto, la educación sin duda alguna, la higiene, la cultura de ser limpios en casa y obviamente como padres de familia, pues aplicarlo con el ejemplo. Es que te voy a decir una cosa, bueno, Piedras Negras, nuestra ciudad, a Dios gracias tenemos agua, agua. Hay ciudades que no hay agua, pero aquí sí hay agua. Entonces, al mismo tiempo que nosotros le decimos a los niños, a los adultos, el aseo personal, también les decimos que hay que cuidar mucho el agua, porque uno, bueno, que viajamos, vemos que en muchas ciudades les falta el agua y aquí en Piedras Negras, en nuestra ciudad, que vivimos orgullosamente aquí en Piedras Negras, tenemos agua, tenemos agua, entonces no hay pretexto que no haya agua, puede ser un balde, un recipiente y cuidar mucho el agua, también les decimos que hay que cuidar el agua, y sobre todo el aseo personal. Sí, aquí afortunadamente tenemos agua y cuando baja la presión, inmediatamente nos quejamos, pero no vemos otras ciudades, como Monclova, como Saltillo, que tienen el agua racionada. No, la tienen racionada y lo que más nos interesa, en el departamento de salud que queremos es invitarlos a los gente, a los restaurantes, a veces vas a comer en unos restaurantes y cuando hay mucha gente, entonces el aseo bastante bien de los restaurantes, de los restos de alimento, de la preparación, de quién te sirve, quién te sirve y si agarran dinero o tú mismo que estás comiendo agarras dinero, entonces preferentemente, mi sugerencia es que preferentemente debe haber un área visible para que la gente, los que estamos ahí alimentándonos o los que preparan o los que sirven, es responsabilidad de todos, no nada más es de uno, sino de todos, tener un área donde nos podamos lavar las manos, donde tú veas que el que te está sirviendo, que el que te está preparando los alimentos y que el que está comiendo, y los niños, mira ahí un lavado de manos, tiene que ser un lavado de manos, inclusive en el baño, tú vas al baño y te estás lavando las manos y a veces es la necesidad de abrir la puerta, entonces hay unos aparatitos que tú le pones y le abres a la puerta sin necesidad de agarrar la perilla, porque supone que ya vas a ingerir los alimentos. Es correcto, y vuelves a agarrar la perilla y te vuelves a contaminar. Esa es una invitación, es una invitación que el municipio, el departamento de salud, sabemos que son las enfermedades gastrointestinales, ya lo sabemos, a dónde hay que ir y no automedicarse. Eso es importante. No automedicarse, hidratar a los niños, sobre todo la hidratación, en el departamento de salud municipal, tenemos sueros biooral, son gratuitos, todo es gratuito, en la dependencia de salud hay muchos sueros biooral, a los niños prepárenles su agua con suero biooral, para que los niños estén tomando, los adultos mayores tienen que estar la gente hidratada por esas temperaturas. Sin duda el bueno. Doctor, le agradezco mucho su visita. Agradezco a usted. Gracias al doctor Emilio por estar con nosotros, nosotros hacemos una pausa, y cuando regresemos, pues es fin de semana, es viernes, vamos a ir con Ernesto Ramírez Rueda, y todo el calendario deportivo que nos espera, en este fin de semana. Volvemos. Ya llegaste, ya llegaste. ¿Sabías que el goteo de una llave puede consumir hasta 20 litros de agua al día? No la desperdicies y haz uso responsable de ella. Captar, potabilizar y distribuir el agua a 51 mil usuarios, es un proceso muy costoso. El agua que desperdicies hoy, es el agua que te faltará mañana. Sin más es de todos. Piedras Negras, la frontera fuerte de México. Super Sorteo Zócalo 2016. Primer premio, un automóvil Volkswagen Vento Comfortline 2016. Segundo premio, juego de recámara marca industrial mueblera alteña. Tercer premio, juego de sala marca Ashley. Del cuarto al octavo premio, suscripciones semestrales de periódico Zócalo. Canjee sus cupones en Cuauhtémoc 714 Norte. Fecha del sorteo, 22 de diciembre de 2016. Permiso de Gobernación, 20-16-00-94-PS-02. Si hay algo de lo que todos estamos seguros, es de las ideas, del ingenio de los mexicanos. Pero es hasta este gobierno que se empezó a creer en él, a impulsarlo, a desarrollarlo. Al día de hoy se han apoyado dos millones de ideas, a dos millones de emprendedores. Eso significa nuevas oportunidades de generar empleos y riqueza para México. La idea es eliminar todas las barreras para que el ingenio, la innovación y las buenas ideas de los mexicanos hagan brillar aún más a nuestro país. Si tú también tienes una idea brillante, conéctate. Piedras Negras, la casa del ejército mexicano. Con una inversión de 316 millones de pesos y una extensión de 60 hectáreas, 700 efectivos militares y 95 vehículos, conforman la fuerza que desde el 12º Regimiento de Caballaría Motorizada, protegerá la zona norte de Coahuila, garantizando así que Piedras Negras siga siendo la frontera fuerte de México. 14 minutos y serán las 8 de la mañana, 14 y las 8. Les agradezco bastante a todas las personas que nos han mandado los mensajes. Hubo un problemita técnico, pero ya quedó solucionado. Pero muchas gracias a todos los que nos han mandado mensajes. Dice, tengo 5 años en unión libre con una persona, con la nueva ley, ¿a qué tengo derecho? ¿Alcanzo algo? Sí, sí, sí alcanza, sí alcanza algo. Bueno, pues sí alcanza, sin duda alguna con esta nueva ley, sí alcanza usted pues algún beneficio de esa relación. Dice, ¿por qué no nos podemos quejar? Bueno, más adelante le voy a pasar una entrevista donde el alcalde Fernando Purón hace un llamado a no estarse quejando, a ser propositivos. Y también hace un llamado a los medios de comunicación a que pasemos notas buenas. O sea, él dice que si él pavimenta una calle con una inversión increíble, pues algunos medios prefieren darle el foro a un bache o a un terreno baldío que sirve como cementerio para las mascotas. Y entonces, pues en gustos se rompen géneros y son líneas distintas, son líneas muy, muy distintas. El medio de comunicación tiene la obligación de entretener, pero sobre todo de informar. Y nosotros como medio de comunicación estamos comprometidos, primero, con la ciudadanía. Primero que todo es con la ciudadanía. Nosotros trabajamos para los ciudadanos, no trabajamos para el gobierno, trabajamos para los ciudadanos, somos un foro de atención para los ciudadanos, somos una red de trabajo. Y hay un reportero que busca, obviamente, las necesidades de la gente. Nosotros no vamos a resolver el problema, pero sí somos en enlace con la autoridad, porque así es el medio de comunicación. Es un círculo de información, es un círculo de trabajo. Y no importa que se queje, usted está en toda la libertad. La Constitución lo marca así, el derecho de manifestarse mientras usted no afecte a terceros. Usted tiene todo su derecho a manifestarse. Otro caso es que algunos funcionarios pues no les guste que cuando están en la palestra pública que les digan lo que tienen que hacer o lo que dejaron de hacer, porque en un momento determinado fueron hasta su casa y le hicieron así. ¿Qué necesitas? En la próxima elección te resolveré el problema. Y entonces a partir de ahí ya empieza el compromiso. De eso se trata. Cuando eres funcionario, cuando eres un funcionario que sí funciona, no te debes de quejar, te debes de poner a trabajar. La frase, no te debes de preocupar por las quejas, te debes de ocupar en resolver las quejas. Ángel Robles Estrada, buenos días, te escucho. Héctor Sergio, amigos de Red 22, muy buenos días, un gusto saludarlos. Saludarlos en esta mañana, nos encontramos sobre la avenida Carranza, una de las avenidas más transitadas de Piedras Negras y justo a mis espaldas una casa de cambio. Héctor Sergio, ¿por qué detrás o cerca de una casa de cambio? Porque se pudieran generar algunos cambios en cuanto a la cotización del peso frente al dólar. ¿Por qué? Pues porque el Reino Unido, Héctor Sergio, se ha desvinculado desvinculado ya de la Unión Europea y esto ha generado, así lo catalogan los que conocen del tema financiero, un sismo en las finanzas mundiales, lo que ya afecta al peso mexicano que ayer se desplomó un 6.8%. Esta es la mayor caída, Héctor Sergio, desde la crisis del 2008. Incluso ayer por la tarde, el dólar al mayoreo se cotizaba en los 19 pesos con 45 centavos y los pronósticos no son nada alentadores, se habla de que pudiera llegar hasta los 20 pesos. Es por ello, Héctor Sergio, que hoy, aunque esta casa de cambio todavía no abre, pudimos hacerlo por una que está ubicada en la zona centro de la ciudad y ya a la compra el dólar está en 18.20 pesos. Así es que estaremos muy, pero muy pendientes cómo se generan los cambios en el sistema financiero y sobre todo por ser una zona fronteriza, Héctor Sergio, de cómo se da la cotización del peso frente al dólar. Y es correcto, viene en cascada, será un efecto dominó sin duda, no es tampoco para, como sucedió hace una semana, Ángel, se va a acabar la gasolina, ahí vamos todos a comprar, no, no se va a acabar nada, ni tampoco va a haber una super devaluación, no va a haber nada, solamente habrá unos cambios en la paridad del peso frente al dólar. Sí se va a registrar cambios, sí señor, sí va a haber, es una consecuencia de, es un tipo cambiario a nivel mundial, pero, eso no implica que vaya a haber una mega devaluación, Ángel. Efectivamente, solamente estar pendientes de los movimientos que se pudieran generar y entonces, quiero también informarte que debido a esta situación la Secretaría de Hacienda ha convocado a una rueda de prensa el día de hoy allá en la Ciudad de México para dar a conocer algunas medidas que se estarían aplicando para tratar de contener pues este derrumbe financiero, hace unos días platicábamos con el presidente del Colegio de Economistas en la región, Pedro Bustos Ochoa, quien nos decía que pues esto generaría algunos problemas y que el Banco de México había dejado de estar subastando el billete americano, no metía las manos por el momento el Banco de México, pero después de esto, doctor Sergio, estamos casi seguros que lo tendrá que hacer para que no se tenga una subdevaluación del peso que por lo pronto ya se ha desplomado más del 6%. Sí, es correcto, Ángel, te agradezco mucho la información y muy oportuna porque es fin de semana, mucha gente hoy recibe su pago, ¿no?, quienes trabajan en las maquiladoras o en algunas empresas les pagan por semana y es importante lo que tú mencionas de la situación del peso frente al dólar. Ángel, te agradezco mucho tu reporte. Héctor Sergio, buenos días. Buenos días, Ángel Robles Estrada. Ocho minutos y serán las ocho de la mañana, la temperatura en Piedras Negras se encuentra en los 26 grados centígrados. Es tiempo de ir con los deportes, con Ernesto Ramírez Rueda que ya está listo con toda la jornada deportiva, obviamente hay intensa actividad en los campos deportivos de Piedras Negras y la región hay softball, hay fútbol, hay también algunas actividades de atletismo, de eso y mucho más. Aquí con el señor de los deportes, Ernesto Ramírez. Adelante Neto, buenos días. 7 con 52 de la mañana. Amigos, ¿cómo están? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora y por supuesto los deportes están más que listos. Efectivamente, la actividad deportiva este fin de semana arranca hoy precisamente en lo que corresponde a la ceremonia de premiación a lo mejor de la Liga Municipal de Básquetbol en nuestra ciudad. Hoy, a partir de las 8 de la noche en el majestuoso Auditorio Municipal Santiago B. González se estará llevando a cabo la ceremonia de lo mejor del básquetbol en nuestra ciudad. ¿Quieres saber a quiénes van a premiar el día de hoy? Bueno, ahí le va. Si usted juega con los equipos en la categoría Primera Fuerza, Bayers de Eagle Pass se llevó el primer lugar, Correcaminos el segundo y bueno, el jugador más valioso fue Cristian Paredes en la categoría de Primera Fuerza Femenil el campeón Racini, Agencia Ford el segundo lugar y la jugadora más valiosa fue Blanca Morales. Y bueno, cabe hacer mención de que en la categoría Segunda Fuerza Tecate Light es el flamante campeón y los Bulldogs se llevan el segundo lugar. El jugador más valioso fue Francisco Javier Rodríguez y bueno, en la categoría empresarial Racini se lleva el campeonato pero de Com se va con el segundo lugar y bueno, el jugador más valioso fue Héctor Reyes Rodríguez. Esto es la ceremonia de premiación a partir de las 8 de la noche en el Auditorio Municipal Santiago B. González. Va a estar interesante, va a estar interesante y por supuesto las cámaras de Red 22 estarán presentes para traerle todos los promenores este próximo lunes aquí cuando estemos en Red 22. Y bueno, en el deporte del tochito bandera femenil quieres saber quién está en primer lugar hasta el momento en donde, bueno, se están jugando partidos en la unidad deportiva Santiago B. González en la macroplaza número 2 y bueno, pues el equipo de las piratas va invicto, no ha conocido, mi querido Jaciel, no ha conocido la derrota. Piratas lleva con 4 ganados 0 perdidos, las Spartan va con 4 ganados 1 perdido y bueno, Venoms va con 3 y 1, las Dolphins van con 3 ganados 2 perdidos, bueno, las Ravens con 3 y 1 y las Vikingas con 2 ganados 2 perdidos, las Viper 1 ganado 4 perdidos y bueno, el equipo de las Águilas con 0 4 y el equipo de las Diablas con 0 ganado 5 perdidos. Hasta el momento las piratas son las que van en el primer lugar, Spartan en segunda, en segundo y Venom en tercero. Es la actividad lo que corresponde al Tochito Bandera Femenil que partido tras partido, oye, la verdad, cómo hay actividad del fútbol aquí en Piraneras y cabe hacer mención de que el domingo a partir de las 2 de la tarde en el campo del Club Cougar se estará llevando a cabo partidos de fútbol americano en arena, tanto varonil como femenil, las chicas poco a poco entrando al deporte del emparrillado. Quiere saber también quiénes van a jugar en lo que corresponde a la actividad del softball femenil este próximo sábado el día de mañana. Van a ser dos partidos que mucha afición comenta, que son playoff adelantados. ¿Por qué? Porque, bueno, la actividad empieza a las 8 de la noche en la unidad deportiva Santiago B. González en el campo Don Alfonso de la Cerda donde a partir de las 8 el equipo de las Luciérnagas de Nava estará enfrentando a las Guerreras y a las 9 de la noche las cómicas estarán enfrentando al equipo de las Doyers. Estos dos partidos bueno, muy probablemente si los números continúan de la manera en la cual se están jugando estos dos equipos estos dos partidos estas dos series definitivamente van a ser de playoff así es que se espera una muy buena asistencia en lo que corresponde al graderío de la unidad deportiva Santiago B. González. Mucha suerte mucho éxito para estos cuatro equipos que definitivamente son contendientes al título en esta doceava temporada del softball femenil nocturno que se juega en la unidad deportiva Santiago B. González. Y bueno, ¿qué presenta Periódico Zócalo el día de hoy en la edición de este fin de semana? Para que usted vaya a su tienda de conveniencia más cercana y adquiera la edición de Periódico Zócalo bueno, viene toda la agenda deportiva en la página interior precisamente esto es mi querido Jaciel estás al día compadre estás al día bueno pues Las Sosas, Guanes también son las líderes también en Tachito en la categoría también diferente a la que dimos a conocer y cabe hacer mención de que bueno vienen todas las diferentes ligas que se juegan en la ciudad usted esto es parte de los roles de juego que se van a llevar a cabo este fin de semana por ejemplo le comento Liga de Fútbol 7 Camino al Cielo así como también la Liga de Fútbol Municipal Cerna 2000 bueno, la Liga de Fútbol Soccer del Sector Sur Veteranos Premier Auténtica de Veteranos oye, como hay Liga de Veteranos después de que hubo pleito ahí entre diferentes ligas bueno, cada quien hizo agua para su comino y bueno, cada quien tiene su actividad en lo que corresponde al fútbol de la gente con juventud acumulada buscará mantener el rating Luis Oscar González este pequeñito el pequeño gigante del ajedrez de nuestra ciudad bueno pues ha obtenido excelentes resultados mandamos un saludo a sus señores padres que son amigos de un servidor y bueno deseándoles mucha suerte y muchas felicidades por ese por ese gran desempeño que tiene el pequeño Oscarito a su corta edad ya un cerebrito en lo que corresponde al deporte del ajedrez de esto y mucho más usted puede enterarse e informarse con nosotros el día de hoy en Periódico Zócalo para que vaya a su tienda de conveniencia más cercana pierden pero sigue de líder el club Atoyac sigue mandando en el béisbol de la primera fuerza el máximo circuito del béisbol aquí en Piedras Negras podrá haber más ligas pero como la primera fuerza discúlpenme pero un nivel de pelota alto que se juega va de madera velocidad de 85 millas por hora muy seguramente y bueno pues el club Atoyac sigue en la cima además Pastelería Rubí en el segundo lugar Cómicos en el tercero el equipo Los Venados en cuarto Diablos en el quinto y bueno pues los que es marineros gigantes indios son los que continúan en el standing general y mañana mi querido Teto los sabrosos arrancan la gran final del softball sabatino varonil de la liga AC donde un servidor juega ahí con los sabrosos fíjate oye oye fíjate nada más te voy a decir una cosa ya sale el peine decían por ahí oye ¿por qué se llaman los sabrosos? ¿sabes cuál es la respuesta de nosotros? es que nunca nos has visto jugar continuamos con más información se coronan los gigantes campeones de la categoría 11 y 12 va a ser en el campo del club mundo nuevo la gran final del softball varonil de tres juegos a ganar dos o sea que si ganamos los dos mañana el lunes este ¿habrá chance de mandar las notas mi querido Teto? por supuesto bueno felicidades a los gigantes que dimos el día de ayer a conocer que bueno quedaron flamantes canciones de la categoría 11 y 12 y Brasil vencé a los lobos a ver ¿cómo se dice Teto? Cristian Brasil ah maestro tienes que tomar un curso con Pelé o algo así para que te enseñes a hablar así a ver entonces ¿quién venció a los lobos? Brasil ándele señor bueno esta es la actividad del soccer center que se juega a un costado del auditorio CTV González mandamos un saludo también a Ramiro Gómez presidente de este circuito de fútbol aquí en nuestra ciudad hasta aquí con información deportiva cuando son exactamente las 7 de la mañana con 59 si usted va a la escuela compañero maestro del consejo técnico escolar ya la hizo ya ya está entrando ya la hizo ya llegó temprano bueno yo lo vuelvo a ver el próximo lunes Dios mediante con todo lo que se genere en el ámbito deportivo que va a ser mucho por supuesto y bueno les deseo que pase un excelente fin de semana recuerde que usted y yo tenemos una cita el próximo lunes cuando nuevamente jaciel estemos hablando de los deportes muy buenos días Héctor Sergio y ya me voy porque es fin de semana de no me esperes porque no voy a llegar muy buenos días son las 8 de la mañana las 8 en punto la temperatura en piedras negras en los 26 grados centígras bueno pues ya sabes si no viene Ernesto Ramírez con los sabrosos ya agarran a cualquier pretexto pues bueno suerte a todos los muchachos y estoy de acuerdo contigo el béisbol que es vital en piedras negras se terminó el béisbol de la categoría o de veteranos que era el béisbol que tenía más foro en toda la región eran unos juegazos la verdad esos agarrones entre el trípoli y el atoyac en el estadio por citar alguno o águilas trípoli o águilas atoyac eran unos agarrones de primer nivel que lamentablemente pues ya no se llevan esos partidos acá en piedras negras pero afortunadamente siguen las ligas y afortunadamente hay foro para los muchachos que practiquen el rey de los deportes muy bien por ellos 8-1 vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos ya está en el estudio la doctora María Esther para platicar de algo muy importante hoy tiene un tema de salud importante muy interesante para nosotros los caballeros así que muy pendientes volvemos a los caballeros ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mensaje ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, llamo ya. Haz tu reporte, denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878-123-4567. La radio es noticia, y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Y Radio Zócalo Noticias es la mejor opción. Escucha nuestros espacios informativos. Primera edición, desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana. Segunda edición, de 2 a 3 de la tarde. Tercera edición, de 6 a 7 de la tarde. Todos de lunes a sábado. Y también presentamos nuestras emisiones dominicales. Primera edición, de 9 a 10 de la mañana. Y segunda edición, de 6 a 7 de la tarde. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. Radio Zócalo Noticias. El poder de estar informado. 8 de la mañana, ya con 4 minutos, tenemos una temperatura actual en los 26 grados, 79 grados Fahrenheit. El día de hoy tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 37 grados, 99 grados Fahrenheit. Mínima temperatura de 24 grados, 76 grados Fahrenheit. Para mañana, sábado, ya pleno fin de semana, regresan las probabilidades de lluvias. Tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas, alcanzando los 36 grados, 96 grados Fahrenheit. Mínimas de 25 grados, 77 grados Fahrenheit. Para el domingo, aumentan en un 10% las probabilidades de lluvias. Tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con un cielo nublado, temperaturas máximas, alcanzando los 36 grados, 96 grados Fahrenheit. Mínima de 24 grados, 75 grados Fahrenheit. Para el lunes, nuevamente, tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 36 grados, 97 grados Fahrenheit. Y mínimas de 24 grados, 75 grados Fahrenheit. El martes, igualmente, tendremos cielo soleado, temperaturas máximas, alcanzando los 37 grados, 98 grados Fahrenheit. Y como mínimas temperaturas, tendremos 24 grados, 76 grados Fahrenheit. Nosotros regresamos más adelante con más detalles del pronóstico del tiempo. Si está desayudando, que tenga muy buen provecho. Gracias, Jessy de León, con el pronóstico del tiempo, 8 de la mañana con 5 minutos y la temperatura en piedras negras, 26 grados centígrados. Es tiempo de informarnos de la salud. Ahora le toca, o ahora nos toca, a los caballeros. El tema de la salud nos toca ahora a nosotros. Hoy, la doctora María Esther Domínguez con nosotros para platicar un tema muy importante, el cáncer de próstata. Doctora, ¿cómo está? Muy bien, ¿usted cómo le ha ido? Pues con mucho trabajo. ¿Cómo están todos ustedes? Es un honor estar nuevamente aquí. Qué gusto que nos acompañe, doctora. Ahora, hemos hablado de los temas del cáncer, cáncer de mama, por ejemplo, pero ahora le toca a los caballeros. El cáncer de próstata. El cáncer de próstata. Primeramente, ¿qué es la próstata? Vámonos con lo básico. Así es. La próstata es una glándula que produce el líquido seminal, el líquido donde van los espermatozoides. Esa es la próstata. Está ubicada, si quieren pasar la primera diapositiva. Muy bien. Está ubicada por atrás de la vejiga y rodea la uretra. La uretra es el conducto por donde pasa la orina y también por donde pasa el líquido seminal o el semen cuando eyacula el hombre, al momento de eyacular. Como rodea la uretra, los síntomas van a ser muy relacionados con síntomas urinarios. Sí. Entonces, ¿ese sería uno de los primeros síntomas? ¿Tener un problema urinario? Los primeros síntomas serían cuando crece la próstata, como está creciendo y obstruyendo el paso de la orina, el paciente va a tener dificultad para orinar. Va a tener disminución de la fuerza del chorro urinario. Va a tener también, el chorro va a ser más delgado, con menos calibre y también va a tener goteo terminal. Al terminar de orinar, a veces se mojan los zapatos. Pueden tener también nicturia. Eso quiere decir que van a estar orinando en la noche, se van a levantar más frecuentemente a orinar. También, ya cuando está más avanzado el cáncer de próstata, hay otros síntomas más severos, como pudiera ser en la orina tener sangre. También, también pudiera ser que tuvieran sangre en el líquido seminal, que empiezan a perder peso, empiezan a tener problemas de dolor pélvico, de dolor en la columna lumbar, ya que da metástasis a los huesos, sobre todo a la columna. Y serían los síntomas más importantes. ¿A qué edad se presenta el cáncer de próstata, doctora? Es más frecuente después de los 50 años de edad. Pero, muchas veces, como avanza muy, muy lento, no se diagnostica. Y en ocasiones, la persona puede morir de otra cosa y ni darse cuenta de que tuvo cáncer de próstata. Es correcto, y eso es importante. Fíjese que yo conocía, o conozco a varias personas, varios amigos, que son ya mayores de edad, mayores de 60 años, y señalan que, platicábamos del tema del cáncer de próstata, y señalan eso. El síntoma que generalmente se repite en los hombres es que me levantaba muchas veces al baño a orinar. A orinar en la noche. Y entonces me empecé a preocupar, porque yo no era así. Yo iba una vez, antes de dormir, y ya hasta el siguiente día, y ahora me estoy levantando, y me estoy levantando, y me estoy levantando. Y entonces empieza el temor, es que puedo tener el cáncer de próstata. No necesariamente va a ser cáncer, ¿verdad? Puede ser también una hiperplasia benigna, un crecimiento de la próstata que aún no sea cáncer, o que no sea cáncer, ¿verdad? Que no sea cáncer, pero eso está provocando que vaya... Que también haya esos síntomas. La única manera de hacer un diagnóstico 100% seguro sería con una biopsia de la próstata. Es, hay que internarse, ¿en qué consiste el tema de la biopsia? La biopsia se hace una pequeña muestra, de la próstata sí se tiene que internar, y tiene que pasar a quirófano, pero es ambulatorio, y por lo regular es transuretral a través de la uretra. Muy bien. Y, bueno, dice usted que es ambulatorio, pero obviamente sí causa dolor. No, porque te ponen anestesia. Anestesia y tan, tan. Y ahora, usted me dice que es después de cierta edad, pero ¿qué pasa cuando estos síntomas se presentan en edades más cortas, 30, 40 años aproximadamente? Pues sí, por ejemplo, el paciente tiene factores genéticos, por ejemplo, que el papá, los hermanos, hayan tenido cáncer de próstata, pues también pudiera ser antes de los 50, a partir de los 40 a lo mejor. Es difícil, por lo regular se diagnostica después de los 65 años y empieza a los 50, ¿verdad? La mayor incidencia. Sí. Los hombres somos muy descuidados, doctora. La verdad, los hombres hasta que ya no soportamos el dolor, ya vamos al doctor. Así es. Pero no como ustedes, que se detectan algo, inmediatamente van. Nosotros no. Nosotros no lo hacemos por el trabajo, porque somos muy decidiosos, por miedo, porque vemos muchos que tenemos pavor a las agujas, a las jeringas. Y al tacto rectal. Bueno, también, obviamente. Sí, porque también te tienes que hacer el tacto rectal. Pero, ¿es cierto que ya hay maneras de que no haya tacto rectal, o sea, que te saquen sangre y eso, o no es cierto? Existe el antígeno prostático. Bueno, las maneras para diagnosticarlo a tiempo, ¿verdad? El antígeno prostático, ¿verdad? El antígeno prostático no sustituye al tacto rectal. Sí nos da mucha idea, ¿verdad? De que si pudiera hacer cáncer y también un ultrasonido. El ultrasonido muchas veces tiene que ser también transrectal, a través del recto. Es un procedimiento que es indoloro también y es rápido, ¿verdad? El tacto, o sea, es muy rapidísimo, ¿verdad? Y no hay que tener miedo a eso. Entonces, también sería conveniente un examen general de orina, porque puede haber también sangre en la orina cuando hay cáncer de próstata. Eso es importante, el tema de la orina, porque en muchas de las ocasiones, doctora, la orina te avisa. Sí. La orina te dice. Y como está obstruyendo el flujo de la orina, va a haber también infecciones frecuentes de la orina. Correcto. Y si se deja ese problema, este, de que no puede fluir la orina bien, el problema puede llegar al riñón, porque se va haciendo esta, si se va acumulando la orina en los sureteros y luego llega al riñón. Es correcto. Ahí veíamos una imagen de los síntomas. A ver si nos la puedes poner, por favor, Jaciel. Esos son los síntomas que usted debe tomar en cuenta, caballero, para que prenda los focos rojos si usted tiene malestar en el área pélvica, urgencia para orinar, la urgencia y luego la dificultad para orinar y luego el dolor. Creo que van así, ¿no, doctora? En esa dirección, el flujo urinario débil o el goteo, una sensación constante de tener que orinar. Porque luego hay ocasiones, doctora, que tienes sensación de orinar, vas y no haces. Ah, sí. Puede ser también una infección de vías urinarias. Esa es otra. No necesariamente un cáncer de próstata, ¿verdad? Sí, sí. A menos que tengas más síntomas, este, juntos, asociados. Sí, sí, sí. El tema no es irnos hasta el cáncer de próstata, pero tampoco decir, porque luego te sientes mal, empiezas con estos síntomas que estamos viendo, sangre en la orina, eyaculaciones dolorosas, inmediatamente te trasladas al, tengo cáncer de próstata. Sí. No, tengo cáncer de próstata. Entonces, son síntomas que puedes tener, dolores en la parte inferior de la espalda, caderas y muslos. Bueno, entre muchos de los síntomas que puedes, son bastantes, doctora. Eyaculaciones dolorosas, dolor en la parte inferior de la espalda, porque les digo, las metástasis frecuentemente son a la columna lumbar, la pérdida de apetito, ya cuando está muy avanzado, ¿verdad? Si el cáncer se diagnostica a tiempo, ustedes ya saben que es más fácilmente curable, ¿verdad? Y a veces se cura en un 100%, ¿sí? Entonces, hay que diagnosticar a tiempo, hay que ir con su médico a hacerse sus exámenes y, este, pues, no lo dejen pasar. Igual que las mujeres, como siempre les digo, el cáncer de mama, que es la primer causa de muerte, que es muy frecuente, los invito a la mastografía, que vayan las mujeres derechohabientes mayores de 40 años a practicarse en la unidad de medicina familiar número 79. Muy bien. Le iba a preguntar en el tema del cáncer, porque aquí he platicado con las damas del cáncer, del grupo de cáncer, del GAC, y ellas me dicen, es que el hecho de que tengas cáncer no es sinónimo de muerte, ¿eh? No, pues, si se diagnostica a tiempo, igual que el cáncer de próstata, vas a tener una sobrevida normal, o te vas a morir de otra cosa. Es que el tema acá, doctora, es que no vamos al doctor. No. No vamos al doctor, o sea, hasta que no, es como el dentista, no vas hasta que ya no aguantas y traes acá la muela así, entonces vas. Pero no vamos al dentista. Creemos que somos de fierro, o no sé, o que no nos va a pasar a nosotros, ¿verdad? Usted, señora, como les digo cada vez, y me está viendo, cuando nunca se ha hecho una mastografía, tiene 40 años o más, o ya tiene más de dos años de haberse practicado la última mastografía, acude a la unidad de medicina familiar, no tiene que ir con el médico, va directamente con la jefa de enfermeras, ella le va a dar la orden, y prácticamente en un día o dos le están practicando su mastografía. Pues ahí está. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. No, hombre, gracias a la doctora. Gracias por el espacio. No, no, y el otro viernes nos dice, a ver, de qué vamos a hablar. Otro tema de hombres. Otro tema de hombres. Vasectomía. La vasectomía. Ándeles, está muy bueno. Eso sí es de bien hombres. Eso está muy bueno, el de la vasectomía. Muy bien, 8.16, pausa, y cuando regresemos, el día de mañana estará micrófono abierto. Ese tema me encanta, porque hay muchos valores acá en Piedras Negras, muchos talentos musicales, y tenemos que darles foro, y de eso se está encargando precisamente la Secretaría de Cultura acá en Piedras Negras. Tenemos a Héctor Olveda, que es el mandamás del tema en Piedras Negras, y vamos a platicar precisamente con él de micrófono abierto, en qué consiste, y si eres chavo y me estás viendo, nos estás escuchando y tienes una banda, esto te va a interesar bastante. Pausa, nosotros volvemos. En Mediatronics, hacemos que tu publicidad a pantalla en segundos, con nuestra gran pantalla de LED ubicada en esquina de Emilio Carranza y Roman Cepeda, con un impacto de más de 12.000 automovilistas diarios. Para mayores informes, visita nuestras oficinas ubicadas en calle Jacarandas 226, en Colonia Las Fuentes, o llama al teléfono 87878-21421. Mediatronics, publicidad que a pantalla en segundos. Nueve de cada diez delitos no se denuncian en México. Somos de los países con mayor impunidad del mundo. Lo que no se denuncia, no se investiga, y lo que no se investiga, no se sanciona. La inseguridad es responsabilidad de todos. Tú también puedes prevenirla denunciando al crimen. Si denunciamos, acabamos con el delito y acorralamos a los delincuentes. Juntos podemos cambiar. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. En Merco, súper frescura, súper barato. Huevo blanco mi marca, tapa con 30, 24, 90. Pierna con muslo de pollo fresca, 16, 90 al kilo. E higiénico mebran de 285 hojas con 4 a 9, 90. Vigencia del 24 al 27 de junio. Súper frescura, súper barato, solo en Merco. Solo venta en mordeo. Desde ahora, en este 2016, los sábados en tu televisión ya no serán los mismos, porque desde hoy nos apoyaremos los jóvenes de Super Channel 22. La Secretaría de la Juventud y el municipio de Piedras Negras traen para ti un programa hecho por jóvenes y para jóvenes. Con todo lo que tú necesitas. Temas de moda, invitados especiales, reportajes y música. Todo a través de Poder Joven Televisión. Conducido por Diego Herrera, Jessica Ibarra, Orlando Medellín, Jazmín Sánchez y Paul Gama. Así que ya lo sabes, te esperamos este y todos los sábados de 1 a 2 de la tarde por el nuevo Super Channel 22, el canal que todos vemos. 8 de la mañana ya con 20 minutos. Muy buenos días, 820. ¡Qué rápido, eh! 820, temperatura 27 grados, centígrados, 878-1-22-22-22. Ese es nuestro centro de mensajes. Escríbanos, pónganos a trabajar. Olvídese que es viernes. Usted pónganos a trabajar. Aquí anda Ángel Robles, anda Edmundo Felipe Garzalara, por allá está Armando López Capetillo. Pónganos a trabajar. Aquí estamos listos para irnos a campo. Hoy hay una nota muy importante en lo que a la cultura se refiere, porque se va a dar la oportunidad a jóvenes, a jóvenes con talento, a jóvenes que se preocupan y se ocupan por la música. Héctor, buenos días, bienvenido. Hola, buenos días, muchas gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy bien. Bueno, pues viene el micrófono abierto. Así es, el día de mañana a las 8 de la noche en la Concha Acústica de la Macroplaza. A las 8 de la noche. A las 8 de la noche. En la Concha Acústica, está muy padre el foro ahí con la familia, ¿no? Sí, bastante bien. Sí, ya mañana ya lo empezamos a armar, ya llevar el equipo y todo esto. Van a participar 8 bandas, 7 de piedras y una de acuña. Muy bien, ¿es rock pesado o es de todo? Es de todo, está bien combinado, está bien Steel Patrol, que es de acá música metalera, música metalera más estilo de los 80's, está también un grupo que se llama Cross 4, unos chavos que se llaman 128 DJs Agency, que es como una, ellos tienen como una agencia de DJs, van a poner música ya grabada, pero le ponen instrumentos musicales en vivo, tocan violín y guitarra, está muy padre esa combinación. Tenemos también a los Blacks, que es un grupo de aquí de Piedras Negras, muy entusiasta, con mucho talento, que participan muy seguido con la Secretaría de Cultura. Tenemos también otro grupo que se llama Secuencia, que vienen, que son los que, no, Secuencia es de aquí, perdón, y de Acuña viene Fila 1. Fila 1 de Ciudad Acuña. Fila 1 vienen de Ciudad Acuña, vienen muy bien recomendados. Bueno, todos llevaron demos, nos mostraron ahí en sus computadoras, en sus teléfonos, en sus trabajos, y bueno, todos eran, la verdad, todos son muy buenos. Se inscribieron 15, tuvimos que elegir 8 por cuestión de tiempo. Claro. Sí, van a tener unos más o menos unos 20 minutos, 25 cada uno, más lo que se conectan y desconectan. Sí, es correcto. Ahora, ¿cuál es la finalidad, Héctor, del micrófono abierto? Perfecto. Bueno, sobre todo, pues, encontrar talento y darle espacio, darle foro y difusión. Difusión. Ajá, sí, totalmente, porque bueno, pues estas bandas a lo mejor se sienten un poco, aquí tenemos la lista de los que van a participar, a lo mejor, bueno, están muy novatas, empiezan y pues están buscando precisamente, bueno, quién les dé foro, y bueno, la Secretaría se preocupa mucho por esto, y esto aparte viene a cerrar el Festival Rock Coahuila, ya tuvimos la exposición de fotos que nos fue muy bien ahí en el Cuente Internacional. Sí, la vimos. Y bueno, el concierto de Gran Silencio y Vanos Viches, que fue la verdad todo un suceso, casi 5 mil personas, un poco más de 5 mil personas, estuvo muy, muy bien, fue la cifra oficial, es excelente, no pasó nada negativo en el concierto, todo transcurrió muy bien, estamos muy agradecidos con la comunidad que asistió, con la municipalidad que nos ayudó mucho, y pues sobre todo con la Secretaría de Cultura. Sin duda alguna los jóvenes están buscando un foro, un espacio para ellos mostrarle a la sociedad el talento que tienen, porque hay talento, nosotros aquí en Piedraneras tenemos muchos talentos, tanto en el deporte, lo hemos visto, como también en la cultura, en la música, ojalá la gente vaya y aproveche este foro que se le da a los muchachos, porque es muy padre ver a tu hijo estar tocando y que la gente le aplauda, o sea, es un reconocimiento a esas horas que le han aplicado a la música. Definitivamente, nosotros los invitamos y los culminamos a que, bueno, lleven a su familia, ¿verdad?, inviten a los primos y a los amigos y a todo esto, porque así de cada integrante de la banda, si lo siguen una, dos, tres personas, bueno, pues ya vamos a tener una audiencia ahí bastante respetable. Y sí, definitivamente hay que darles espacio, tienen mucho talento, se inscribieron, la verdad son muchas bandas, fueron 15, 16 bandas y luego todavía se tiene que cerrar la convocatoria, tiene un día que se cierra y después estuvieron todavía llamando y buscando espacio, de hecho uno entró ahí ya de última hora, uno que había cancelado, ¿no?, que siempre sí quiero, porque sí, la verdad, sí queremos salir, entonces, bueno, pues ahí está el espacio que se brinda en esta ocasión y esperemos que vaya mucha gente. Yo recuerdo, Héctor, hace muchos años, yo tengo 45 años, recuerdo que aproximadamente cuando teníamos 17, 18 años aquí en Piedras Negras, ahí en Carranza, en donde está Radio Zócalo, a un lado, ahí hay un foro grande y ahí los domingos nos íbamos a escuchar grupos, estaba en aquel entonces Banger, por ejemplo, y tú te pasabas el domingo entero, la tarde del domingo ahí y luego en la noche, pues a la Carranza, pero era escuchar a los grupos y luego ese foro se movió a un lado de una conocida casa donde venden ropa y todo para pescar, también por la Carranza y también ahí se ponía increíble, ponían, me acuerdo bien, una tráiler, una plataforma de una tráiler y arriba de ahí empezaban los muchachos de Banger y otros grupos, Cortocircuito. Cortocircuito, bueno, te voy a decir ese. Cortocircuito, y entonces te emocionabas porque veías a tu amigo allá arriba cantando y tocándole, y eso es lo que le falta a los muchachos, Héctor. Así es, un lugar que sea propicio, que sea idóneo, donde puedan concurrir a presenciar su talento, las innovaciones que traen todo esto, pues son muchachos muy entusiastas a los que definitivamente hay que apoyar, y sí, esas eran definitivamente muy buenas iniciativas, que ojalá se retomen, ya sea del sector social o del privado, la secretaría o alguien, pero sí, estamos ahorita con un proyecto ahí de escoger una de estas bandas y llevarla a las secundarias con una especie de plática, de charla y un poco de música al final. Entonces, vamos a ver con cuál nos hallamos bien, a ver cuál toca ahí muy padre para hacerle esta invitación. Sobre todo en estos tiempos, Héctor, en donde lamentablemente hace tres semanas, de tres semanas para acá se han incrementado el número de suicidios, se han incrementado estas decisiones fatales que son erróneas para empezar para los jóvenes que nos están viendo. Siempre hay una oportunidad, siempre hay una forma de hacer bien las cosas, siempre hay otra oportunidad. Si te equivocaste, sal adelante, puedes salir adelante. Está bien equivocarse, porque somos seres humanos, se vale equivocar, pero no solamente quedarte en ya me equivoqué, no hay que enmendar ese error, y hay que salir. Y si tú ofreces un foro para jóvenes, como la música, como el micrófono abierto, pues está excelente, porque ahí quemas energía y gritas y cantas. Es una válvula de escape. Claro, claro, claro. Y entonces me llama mucho la atención el tema de que fueron, ¿cuántas bandas las que se inscribieron? Sí, casi 16. Hubo 15 y una que se salió y luego volvió a entrar, pero entonces fueron 16. Pero ahí está el foro. Sí. Ahí está el foro. ¿Son muchos grupos? Son bastantes grupos y eso es bueno. Van a cantar como cuatro canciones cada quien aproximadamente. Sí, son 25 minutos por banda. Sí, es correcto. Empezamos a las 8 y a ver hasta qué horas terminamos. No, no, bueno. A ver a qué horas terminamos. Empiezas a las 8, pero quién sabe a qué horas terminamos. A qué horas terminamos. Pues mañana, y es gratis. Ah, sí, completamente gratis. Recalcar eso, que todos estos eventos fueron gratis los del... Ya tuvimos también el ciclo de cine esta semana. Ahí, por ahí en la sala de lectura tuvimos las películas. Fueron muchos alumnos de One. Les agradezco mucho la asistencia. Y bueno, ya con esto concluimos. Este sábado concluye el Rocuabuela. Pero como te menciono, queremos elegir una o dos bandas por ahí para hacer este programita de traerlos, pues como tú dices, dando el buen ejemplo que a través de la música se pueden canalizar muchas cosas. A través del arte se puede, pues se puede dar rienda suelta a esas inquietudes que los jóvenes traen y que no se vayan por el mal camino y mucho menos por la puerta a falta. Es correcto. Doctor, te agradezco mucho tu visita. No, no, gracias a ustedes. Y ya nada más por último. Adelante. Me encargaron de Casa de las Artes, que los invite a todos, que invite a la comunidad. Hoy a la noche tienen una obra de teatro, El Mundo de Terresilla, a las 8 de la noche, en el Pepe Maldonado. El Mundo de Terresilla. De Terresilla, ahí está, El Mundo de Terresilla, rescatando la cultura. En esta obra participan todos los estudiantes de Casa de las Artes, junto con sus maestros, con amigos. Creo que son, no sé, casi 100 personas las que van a participar. Es una obra a la que le han echado muchas ganas, tienen todo el año ensayándola. Y bueno, hay que apoyarlos hoy a las 8 en el Pepe Maldonado. Claro, ahí va a estar nuestra compañera Aurora Bruno, en representación de Super Channel 22. Claro que sí, está por ahí en el elenco. Creo que va a cantar el himno nacional. Ah, no. Algo va a cantar, algo va a ser. Y Diego Herrera también. Sí, ojalá ya lo hayan memorizado bien. Ojalá. Y Jazmín también va a estar ahí. No, pues te digo que tenemos talentos. Bastante talento. Hay mucho talento. Y entonces, El Mundo de Terresilla. El Mundo de Terresilla. Muy bien. Hoy a las 8 en el Teatro de la Ciudad. En el Teatro de la Ciudad. Rescatando la cultura. Rescatando la cultura. Dice que, me platicaba la licenciada Claudia Sánchez, que es que todos los instrumentos, las pinturas, los violines, están tristes porque los niños ya ahora traen puros dispositivos electrónicos y puros teléfonos. Entonces, es de que todos se ponen como en una especie de huelga los instrumentos. Hoy quieren que los vuelvan a retomar. Ah, es una historia muy interesante. Sí, está padre. Muy bien. ¿Es para toda la familia? Sí, claro que sí. Es a las 8 y eso es lo mejor. Gratis. Esos son los eventos que me gustan a mí. Sí, no, están muy padres. Los gratis. Gracias, Héctor. Y gracias a ti por invitarme. Sale pues, 8 con 29 minutos y la temperatura en Piedras Negras en los 28 grados centígrados. Hacemos una pausa, es viernes. Ya lo sabe, a las 8.30 nosotros aquí en el estudio, reservado el espacio para el padre Juan Armando Renovato. No se vaya, con él regresamos. Aventura. Sé el primero en décadas para sentir la emoción de bajar por el río internacional entre los Estados Unidos y México. Aquí, en el estado hermoso de Texas. Regístrate y lee los detalles ahora en Facebook en Eagle Pass Canoe and Kayak Races. En nuestro país, el incremento de embarazos a temprana edad va en aumento. Y no solo eso, cerca de 280 mil jóvenes adolescentes entre los 12 y 19 años de edad se ven obligadas a abandonar sus estudios cada año. En el Partido Verde, impulsamos una ley que pueda garantizar el derecho a la educación de madres jóvenes, otorgando becas y el derecho a guardería, buscando mejorar sus oportunidades de desarrollo y calidad de vida. Partido Verde. Piedras Negras, la casa del ejército mexicano. Con una inversión de 316 millones de pesos y una extensión de 60 hectáreas, 700 efectivos militares y 95 vehículos, conforman la fuerza que desde el 12º Regimiento de Caballaría Motorizada protegerá la zona norte de Coahuila, garantizando así que Piedras Negras siga siendo la frontera fuerte de México. Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras, en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-783-0646. 8 de la mañana con 31 minutos, 8.31 la temperatura en los 27 grados centígrados. Es viernes, obviamente, hoy tenemos el espacio dedicado al Padre Juan Armando Renovato, que siempre nos tiene un tema muy interesante, una reflexión importante. Fin de semana, también hay que estar bien espiritualmente y para eso está con nosotros hoy el Padre Renovato. Padre, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Qué gusto saludarle y hoy el tema será... Hoy, a propósito de la celebración del Día de San Juan, hoy celebramos la fiesta de San Juan Bautista, el precursor de Cristo Nuestro Señor. Hay un aspecto que yo quisiera que hoy reflexionáramos, un aspecto en el que vamos a encontrar cómo Juan el Bautista es el que sabe a lo que vino. Descubre su vocación, cumple su vocación y sale de escena. Estamos por finalizar los días de la escuela, vienen las grabaciones y quiero pensar en aquellos jóvenes de secundaria o en aquellos jóvenes de preparatoria que están por terminar. Creo que la reflexión de este día será de mucho provecho para ellos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a descubrir lo que queremos, qué es lo que quiero ser en la vida, cuál es mi vocación. ¿Qué pasa con Juan el Bautista? Juan el Bautista nace precisamente antes de Cristo. Su misión era prepararle el camino al Señor. Él descubre que su misión es esa. Por eso siempre va a anunciar un bautismo de arrepentimiento. Arrepiéntanse, cambien de vida porque el reino de Dios está cerca. Eso es lo que predica Juan el Bautista. Y es muy interesante porque solamente hará eso y hablará duramente de aquellos que se han alejado del cumplimiento de la ley de Dios, de lo que es el verdadero camino del Señor. Juan el Bautista, de una figura muy sobria, un hombre que vive intensamente su espiritualidad, vive el ayuno, vive la oración y sabe que el momento en el que llegue el Bautista, él tendrá que terminar su trabajo. Y así lo es. Cuando Jesús se acerca y le pide que lo bautice, obvio Juan le pedirá que él es el que lo debe bautizar. Y dice Jesús, haz lo que te pido. Juan bautiza a Jesús. En ese momento nos dice el Evangelio, se manifiesta la voz del Padre que dice, este es mi Hijo muy amado. Y el Espíritu Santo en forma sensible como de paloma. Ahí vemos el cumplimiento de la misión de Juan el Bautista. Era bautizar a Jesús y presentarlo como el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Una vez que ya cumple Juan el Bautista con su misión, Herodes lo mete a la cárcel y luego lo mandará a matar. Le cortará la cabeza. Y Juan sale de escena. ¿Por qué? Porque su misión ya terminó. Qué hermoso es entonces que nosotros hoy podamos descubrir cuál es nuestra misión. ¿A qué es a lo que hemos venido a este mundo? ¿Qué es lo que nos ocupa? ¿Y en qué es lo que nos ocuparemos para servir a quienes nos rodean? Es muy interesante entonces, jóvenes, que hoy en día ya vayamos enfocando nuestro deseo hacia aquello que nosotros queremos ser. ¿Qué es lo que yo quiero realizar? Ha habido muchas relaciones, insisto, de secundaria y de preparatoria. Ya en el corazón, ya en la mente de estos jóvenes, deberá perfilarse el deseo de ser alguien, como lo fue Juan el Bautista. Y tener muy clara su misión. Y lo más importante de todo, cuando termina su misión, se hace a un lado. Qué hermoso es cuando hemos terminado hacernos a un lado. Ya no somos el centro. Ya cumplimos lo que teníamos que realizar y le dejamos el espacio a otros. Hoy estamos ocupando un lugar en este momento. El día de mañana ya no nos corresponderá a nosotros. Vendrán otros que ocuparán el lugar en el que nosotros estamos. Qué satisfacción de veras el poder decir, en mi vida cumplí aquello para lo que Dios me llamó. Aquello que fue la misión que el Señor me pidió. Y de esta manera, poder morir hasta alegremente. Será la satisfacción más grande de nuestra vida. Saber que nuestra vida ya terminó y que vienen otros después que nosotros y que serán mejores. Como lo hace Juan el Bautista cuando reconoce a Jesús. Él es el que quita el pecado del mundo. Él es al que hay que seguir. Y sus discípulos van a ir precisamente con Jesús. porque saben y descubren que Él no es el centro. Bien, pues que esta reflexión nos ayude. De manera especial a los jóvenes que hoy están terminando sus estudios para ir pensando cuál es la misión que yo traigo en esta vida y qué es lo que debo dedicarme para empezar a formarme. Que pasen un feliz fin de semana. Gracias al Padre Renovato. Padre, hay un tema que yo quería tocar con usted rápidamente. El tema del suicidio. Porque lamentablemente en estas últimas dos semanas se han tocado temas del suicidio. Jóvenes de 14 años optando por la puerta falsa. Y hay jóvenes que cargan con culpas. Y entonces buscan en el suicidio precisamente una respuesta. Parte del camino que lleva al suicidio es no encontrar ayuda para una situación difícil por la que estamos pasando. Y al no encontrar la ayuda empieza a presentarse el punto de la depresión. La depresión que es el no saber qué hacer con el problema que tengo. Lo importante será primero detectar quién necesita ayuda. Lo segundo será pedir esa ayuda especializada. Es necesario pedir la ayuda. No somos superman para poder solucionar todos los problemas. Aún nosotros los que a veces nos dedicamos a la consejería espiritual, a los que nos dedicamos a la orientación de las personas, necesitamos también un enfoque en nuestra vida. Te ofrezco el próximo viernes tocar el tema de, no del suicidio, vamos, sino de cómo pudiéramos evitar llegar a eso. Evitar eso, la decisión. Y que existe ayuda, tenemos ayuda en nuestra comunidad, hay personas que nos pueden tender la mano para eso, porque eso es precisamente salvar una vida. Salvar una vida, es correcto. Y sobre todo de jóvenes. Sí, eso es lo más importante, porque es el futuro de nosotros. Es correcto, así será. Nos vemos el próximo viernes, entonces, padre, con ese tema importante. Vamos a hacer un enlace ahora con Eleazar Ibarra, que está en la vecina ciudad de Golpaz. Adelante, Eleazar. Buenos días. ¿Qué tal, Héctor Sergio? Muy buenos días. Saludo también a nuestros amigos de Red 22. Para darte a conocer, Héctor, Sergio, que en relación a este caso, surgido ayer en el departamento del sheriff, y que tiene que ver con este supuesto secuestro de un menor de edad escolar, de high school. Bueno, pues ya la autoridad está realizando las investigaciones correspondientes. La autoridad o los detectives del departamento de El Chery se están apoyando con la familia, pues para buscar algunos detalles que pudieran servir a la localización de este menor y aparentemente de su hermanita, también menor de edad. Ellos fueron reportados como desaparecidos, extraviados, o simple y sencillamente que abandonaron su domicilio cerca de las cuatro de la madrugada del día de ayer jueves. Se cree que pudieran estar en alguna casa de alguno de sus amigos, de algunos conocidos, pero hasta ahorita no se tiene nada establecido de secuestro, no se ha precisado. Sin embargo, pues tampoco hay que descartarlo, hay que todavía esperar algún tiempo para que las autoridades den resultado en sus investigaciones. Es un caso que no se hubiera presentado, al menos en esta comunidad, en mucho tiempo. Hablando de la actividad policial, el Departamento de Seguridad Pública o de la policía de esta comunidad reporta la detención de dos personas después de que, pues al viajar en un vehículo, cometieran una infracción de tráfico. Esto cuando circulaban sobre la calle Main, los interceptan, primeramente los identifican como Alexis Luzon y Guillermo Triana. Después de que se les efectuó una revisión, tras un breve cuestionamiento, pues les encuentran lo acostumbrado. La dosis de marihuana menor, cantidad menor a dos onzas. Sin embargo, pues eso no evitó que fueran internados en la cárcel municipal y puestos en manos de un juez de paz quien se encarga de magistrarlo. Este es el reporte de esta mañana. Gracias, Eleazar, por tu reporte. Y seguramente este fin de semana, Eleazar, habrá mucho movimiento, obviamente, por ser viernes. Mucha gente va a la vecina ciudad de Igolpaz. Tomar en cuenta el tema de no hablar por teléfono y conducir porque las multas se han incrementado y son algo drásticas, mi querido amigo. Efectivamente, Efectivamente, Héctor Sergio, este tema se está trabajando por medio de una ordenanza que está preparando a iniciativa del jefe de la policía, Alberto Guajardo. Obviamente se le expuso primeramente al representante de aquí de esta ciudad, al mayor Ramsey Inglis Cantú, y están analizando cada punto, están viendo qué infracción o qué monto de multas pueden imponer en contra de los automovilistas que se han sorprendido conduciendo justamente en cualquier punto de la ciudad, no nada más donde se encuentren zonas escolares. Están tomando como base algunos ejemplos de ciudades vecinas donde ya está aplicada esta ordenanza. Y bueno, veremos en lo posterior que es muy seguro que se aplicará esta ordenanza. Así que, pues, llamados para nuestros amigos de Igolpaz y locales. Es correcto, hay que tener mucha precaución, evitar gastarte lo poquito, lo mucho que traes del mandado, en una multa por andar hablando en celular. Gracias, Eleazar. Buenos días. Buenos días, Eleazar Ibarra. Son las 8.43, 17 minutos, y serán las 9 de la mañana. La temperatura en estos momentos son los 27 grados en tiro. Vamos a hacer una pausa. Y cuando regresemos de la pausa, tendremos a Jesse de León con los detalles del pronóstico del tiempo. Obviamente, es fin de semana y es interesante conocer cómo se va a presentar el clima en la ciudad de Piedras Negras. Nosotros, nosotros volvemos. Regresa Zócalo en tu colonia, llevando el canje de boletos para participar en el super sorteo Zócalo 2016. Este 22 de diciembre, compra periódico Zócalo, recorta los cupones y gana un auto y muchos premios más. Canjea tres cupones de diferentes fechas por un boleto y llévalos a los centros de canje, que salen publicados en el periódico. Mi hija fue un poquito más grave porque pensaron que podía ser cáncer. Tienes que aparentar que eres fuerte para poderle apoyar a ella. Y afortunadamente, una amiga me recomendó asistir al Seguro Popular y de esa forma la operaron los medicamentos y todo el Seguro Popular se lo ha dado. Si no existiera el Seguro Popular, mi hija no tendría ni atención ni estaría sana. Afíliate o reafíliate. El derecho a la salud es de todos. Seguro Popular. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Si tú tienes un reporte que dar, denuncia Ciudadana o Servicio Social, manda un mensaje o también WhatsApp al 878 y después. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, mensaje allá. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, llamo allá. Haz tu reporte. Denuncia y te mandaremos a nuestro reportero urbano, centro de mensajes de noticieros de Radio Zócalo, cada vez más cerca de ti. El noticiero de Radio Zócalo, 878, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Faltan 15 minutos y serán las nueve de la mañana. La temperatura en Piedras Negras Alta ya se encuentra en los 27 grados centígrados. Agradezco que haya tomado la llamada de Red 22 al señor Roberto Díaz, Administrador Fiscal del Estado, porque hay una nota muy importante que trasciende en esta frontera. Se han emitido unas placas y lamentablemente nos dan a conocer en un mensaje que son placas para discapacitados a nombre de personas que ya fallecieron. O sea, están haciendo trámites de personas que ya fallecieron. Don Roberto Díaz, buenos días, ¿cómo se encuentra? ¿Qué tal, Licia? ¿Cómo está? Buenos días a usted y todo su auditorio. Con el gusto de saludarle y bueno, este tema que llama mucho la atención y sobre todo por la trascendencia, trámites de personas fallecidas. Sí, mire, llevamos a cabo un proceso de trabajo, una investigación que tornamos a la Secretaría de Fiscalización y Remisión de Cuenta, precisamente para que investigara los casos improcedentes donde se otorgaban placas a personas con discapacidad a personas que realmente no lo requerían. Y bueno, la sorpresa fue que de una muestra de 13 mil vehículos se tomaron 2 mil y de esos 2 mil se cruzó la información con el registro civil y se detectó que 200 casos eran de personas que habían fallecido. Entonces, lamentablemente la gente no tiene conciencia porque debemos de ser responsables y tener un civismo para poder proteger a realmente la gente que lo ocupa. Si vamos a los centros comerciales, a veces vemos gente que se baja del automóvil caminando, corriendo, no trae a nadie con discapacidad y verdaderamente cuando la gente va con alguien que sí lo requiere pues no encuentra ese lugar disponible. Entonces, de ahí que se haya emprendido esta búsqueda, esta selección, esta investigación para aquellos casos que no proceden, pues se sanciona el servidor público que desafortunadamente otorgó alguna constancia sin que verdaderamente lo requiera. Don Roberto, estos 200 casos, ¿en dónde se presentaron? ¿En qué parte del estado de Coahuila? Mire, los tenemos en todo el estado. Ahorita, en las reuniones que hemos tenido con fiscalización, precisamente esa es la investigación que se han dado. ¿Cuál será el proceder de ustedes? Pues mire, la Secretaría de Fiscalización va a sancionar al servidor público que expidió el certificado, de acuerdo a la Ley de Responsabilidad de Servidores Públicos. ¿Y de qué van? Pues van desde sanciones a percibimiento por escrito, suspensión temporal o definitiva del servidor público que desafortunadamente otorgó alguna constancia sin verdaderamente lo requerir. ¿Se harán público el nombre de las personas que participaron o que fueron cómplices de esta irregularidad? Porque sin duda alguna es atentar contra la igualdad de quienes sí estamos trabajando bien, ¿eh? Definitivamente, mira, llevamos afortunadamente una buena respuesta de la gente y sí, bueno, eso sanción ya le corresponde a esa Secretaría. Lo que a nosotros nos compete es requerir a la gente que incumplió y en este caso citarla para que o nos comprueba que tiene alguna persona con discapacidad o realmente tiene que cubrir, regresar, devolver las placas de discapacidad y cubrir los derechos de control vehicular en el caso de una placa normal. Es decir, el gobernador otorgó un estímulo precisamente pensando en esas personas, pero pues afortunadamente la gente abusó. Sí, 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 sí. Estamos hablando de que son 200 casos de trámites de placas de personas que ya fallecieron. O sea, están utilizando datos erróneos. Estamos platicando con el administrador fiscal del Estado, Roberto Díaz, con este tema tan importante que es un tema de última hora y que lo tocamos acá en Red 22. Pues qué grave situación, don Roberto, y ojalá se sancione ejemplarmente quienes abusaron de la confianza de ustedes, las autoridades y de nosotros como ciudadanos que pagamos regularmente, que aguantamos la quincena, que aguantamos el aguinaldo para andar bien con las placas. Definitivamente sí. O sea, y por otro lado, bueno, pues tenemos buenas noticias. La verdad es que ahora con la desaparición ya casi al 100% de la tenencia, solamente se pagan los derechos de control vehicular. Pues la gente acudió y acabamos de entregar premios de lo que se llevó a cabo en el sorteo que participó la gente que cumplió durante los primeros tres meses del año, enero, febrero y marzo. Bueno, entregamos los automóviles, entregamos los viajes, las becas, las casas, unas casas muy bonitas, tanto en Santillo como en Torreón. Y bueno, pues la gente satisfecha, contenta por haber hecho ese esfuerzo y que jamás se imaginó poder tener la suerte de ser afortunado en obtener un premio. Entonces, en ese sentido, vamos bastante bien. La gente ha dado respuesta. Acabamos el día diantier de participar en eventos a nivel estatal en todos los, no solamente en las cabeceras municipales, sino también en los ejidos. A un servidor le tocó en Matamoros, en el ejido La Luz, donde se inauguraron obras. Es decir, el recurso que está pagando la gente en sus impuestos está bien utilizado, se está viendo en mil obras que se inauguraron o se echaron a andar el día miércoles. Y bueno, pues la gente se da cuenta de eso, eso nos ha dado la pauta de que siguen cumpliendo. Además del seguro de responsabilidad civil que se está otorgando todavía hasta el mes de diciembre en forma gratuita y que beneficia muy importante a la gente que desafortunadamente tiene algún accidente. Don Roberto, ya retomando el tema, ya para finalizar, el tema de estas placas que están tramitando en nombre de personas fallecidas, ¿fueron personas físicas las que realizaron estos trámites o donde se registraron estos trámites o fueron empresas, fueron comercios? No, no, realmente son personas físicas y que inició esos trámites y como le comento, se van a sancionar a quien haya hecho ese trámite en forma irregular. En forma muy irregular. Don Roberto, le agradezco que haya tomado la llamada. No, estoy para servirle, que tenga un excelente día usted y todo su auditorio, muy amable. Gracias, señor. Buenos días. Pues ahí está el tema, sacando placas para personas que ya fallecieron y ya las traen puestas en los vehículos y andan circulando y la persona falleció y la traen ahí. Ahí está la confianza. Pronóstico del tiempo con Jesse De Leon. 8 de la mañana, ya con 52 minutos, tenemos una temperatura actual en los 27 grados, 80 grados Fahrenheit. El día de hoy tendremos cielo soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 37 grados, 99 grados Fahrenheit. Como mínima tendremos 24 y 76 grados Fahrenheit. Para el día de mañana, sábado, regresan las probabilidades de lluvias. Tendremos un 20% en probabilidades de lluvias con temperaturas máximas, alcanzando los 36 grados, 96 grados Fahrenheit. Mínimas temperaturas de 25 grados, 77 grados Fahrenheit. Para el domingo aumentan en un 10% las probabilidades de lluvias. Tendremos un 30% en probabilidades de lluvias con temperatura máxima, alcanzando los 36 grados, 96 grados Fahrenheit. Mínima temperatura de 24 grados, 75 grados Fahrenheit. Para el próximo lunes, el lunes ya regresa nuevamente el sol. Tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 36 grados, 97 grados Fahrenheit. Mínima temperatura de 24 grados, 75 grados Fahrenheit. Para el martes, igualmente, tendremos un cielo soleado con temperaturas máximas, alcanzando los 37 grados, 98 grados Fahrenheit. En la mínima, tendremos temperaturas de 24 grados, 76 grados Fahrenheit. Nosotros regresamos el día lunes, el próximo lunes, en punto de las 7 de la mañana. Que tenga usted un excelente fin de semana. Seis minutos y serán las 9 de la mañana. La solidaridad del pueblo de Piedras Negras se manifiesta de nuevo y eso es una muy buena noticia. Ricardo Bueno nos tiene una historia muy conmovedora. La familia perdió su casa, se incendió en un cortocircuito, se pierde todo. Lamentablemente, también, se perdió la vida de una persona, de un trabajador. Decimos eso, es una pérdida irreparable a la que nos sumamos todos en oración para la pronta resignación de la familia. Pero el tema es lo material. ¿Cómo le están haciendo? ¿Cómo le hace la señora? Porque está sola. Ricardo Bueno hizo algo importante el día de hoy. Adelante, Ricardo, te escucho. ¿Qué tal Héctor Sergio? Muy buenos días. Te saludo en esta mañana para darte a conocer esta noticia que nos llevó al centro de mensajes. Donde, bueno, pues primeramente dimos a conocer el caso de esta familia que había perdido parte de su patrimonio. Y como tú lo mencionas, pues la vida de este padre de familia, de esta cabeza, de esta familia. Y bueno, pues ellos estaban requiriendo de ayuda de personas que lo apoyaran. Pues inmediatamente el pueblo de Piedras Negras respondió, se solidarizó. Y ayer acudimos hasta la colonia central en donde, bueno, pues una familia nos donó ropa y zapatos. Las cuales, bueno, pues en un momento más estaremos yendo a entregar a esta familia que lo necesita. Y bueno, pues también el llamado a la ciudadanía si quiere seguir apoyando a esta familia que en estos momentos se encuentra en desgracia. Y que está pasando por un momento una situación difícil. Bueno, pues puede comunicarse con nosotros. Y si usted tiene algo para donarle, nosotros vamos, lo recogemos y lo entregamos a esta familia. Como lo vamos a hacer en punto de las 12 del día. En el programa del reportero urbano, bueno, pues estaremos dando más detalles de esta entrega que estaremos realizando. Es que de eso se trata, ¿eh? De eso se trata un medio de comunicación, no solamente de informar ni de entretener, sino también de colaborar con la sociedad. Y entonces si usted puede otorgar algún beneficio a esta familia que lo perdió todo esta semana por un cortocircuito, se incendia la vivienda y se pierden muebles, televisiones, ¿usted sabe con qué sacrificio se consiguen las cosas? Pues hay que apoyar. Hoy es por ellos, quizá mañana, ojalá no, sea por nosotros. Gracias, Ricardo. Muy buenos días. Buenos días, Ricardo Bueno. Cuatro minutos y las nueve. El profesor Pedro Vargas con algo importante el día de hoy. Así es, pues muy buenos días. Una de las cosas significativas e importantes en la familia es la cultura. ¿Qué espacios busca la familia? Sobre todo ahora que viene el verano, ¿qué van a hacer sus niños? ¿Se van a acampamentos? ¿Se van de vacaciones? ¿Van a viajar? ¿Qué es lo que van a hacer? Y también reconocer qué es lo que ofrece Piedras Negras en todas las oportunidades, en los museos, las plazas, los parques, los ríos, los ranchos. Todo eso es parte de la cultura. Así que es importante que organice, planee y disfrute en familia. Hasta la siguiente. Gracias, profe, por esa reflexión. Vamos con los videos y con eso nos despedimos a nombre de todos mis compañeros que colaboramos hoy en Red 22 en la edición número 85. Le agradecemos esta semana. Hoy es Día del Socorrista, ¿eh? Hay que felicitar a los socorristas porque todos los días están al pendiente de nuestro bienestar. Felicidades a ellos. Vamos con los videos. Los espero el lunes en punto de las 7 de la mañana en Red 22. Los hechos a detalle. Los hechos a detalle. ¿Verdad, sí? ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! I broke me, Joe! ¡Oh, shit! i caught it all on camera damn dude somebody must have pissed you off oh oh you okay dude fuck that shit up fuck her that's your bitch's car oh your ex bitch fuck that bitch oh that dude's knocked the fuck out that dude's knocked the fuck out NW Televisión Super Channel 22 el canal que todos vemos